Música Que ironía es de la vida, que sarcástica es la gente Antes puras doserías, no se hacen los inocentes Se llenan de cobardía, nomás me topan de frente A como traten los tratos, me gusta ser muy parejo No soy ni un aprovechado, mucho menos un pendejo Y se salen del renglón, bien caliente yo enderezo Antes de mí se burlaban, porque no tenía nada Ahora me sacan la vuelta, no quieren verme la cara Saben bien que son culpables, y el que la debe la paga La vida da muchas vueltas, eso ya está comprobado El que persevera alcanza, y yo sigo progresando No hay mal que por bien no venga, y lo malo ya ha pasado Solo quiero recordarles, que no se pasen de vivos Los que hicieron sus maldades, ya los traigo bien cortitos Sobreaviso a los traidores, ratas que se creen muy listos Le agradezco a mi gente, los que me han apoyado Gracias por las atenciones, y por siempre estar al tanto Cerco soy pa' los negocios, y aquí cuentan con mi mano Soy un hombre razonable, es cuestión de que me calen Con el amigo amigable, y sin piedad que se pase Ya saben a que se atienen, ustedes saben lo que hacen P flare-zo Puser Per B